¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Son bienvenidos siempre al canal, como ustedes ya saben. Como ustedes, si ya han visto algunos otros videos, pues vamos directo a la reseña de hoy. No tenemos ningún preámbulo ahora y pues bueno, vamos a hablar hoy de 1914 o si queremos el nombre en inglés, 1914, aunque pues yo le voy a decir 1914. Así como otras bandas que tienen nombres de números que no conozco muchas, una sería 1349 y así lo vamos a decir en español, porque no le veo mucho problema en realidad. Esta banda, pues para los que no la conozcan, si no estoy mal o como yo creo, es que se ha hecho bastante famosa en estos 7 años de existencia que tienen apenas. Se formaron en el 2014, cumpliendo un centenar de 1914, que es el año en donde inicia la Primera Guerra Mundial, que es de donde esta banda se basa para dar un trasfondo a su música. Y así es la descripción, así de simple, en la enciclopedia Metalum de esta banda, 1914 es el año en el que la Primera Guerra Mundial empieza. Si no me equivoco, también en alguna de sus redes sociales, no estoy seguro si era Facebook o Instagram, tienen por ahí este que describen. Hay ciertas cosas sobre la insignificancia, o si es que se dice así, no me acuerdo si se dice insignificancia. Bueno, lo insignificante que son los humanos y que no sé qué, pero bueno, tiene una ambientación en la guerra, y eso nos quiere decir que más o menos está hablando de cómo eso hace trizas a la gente, hace simplemente una demolición en lo que son las vidas de las personas, o incluso las arrematan, dejan familias solas, dejan familias sin nada prácticamente por este fenómeno que es la guerra. El día de hoy vamos a hablar de su más reciente trabajo llamado Where Fear and Weapons Meet. Es su tercer disco hasta ahora de larga duración, en el que está involucrado la Napalm Records para que pudiera haber salido el pasado 22 de octubre. O sea, tiene cinco días de haber salido, y nosotros ya tenemos una opinión al respecto. En los anteriores discos, pues ya habíamos podido conocer su Black & Doom Metal, si es que se le puede decir así, o Black & Dead Doom Metal, o sea, tiene ahí, por así decirlo, recopilaron los géneros más densos, más opresivos del metal, y pues los hicieron uno, así de simple. Lo que diferencia este nuevo disco Where Fear and Weapons Meet, de los dos anteriores, Escatology of War, y el otro no recuerdo cómo se llama, es que se incluyen orquestaciones, se incluyen arreglos de orquesta, que le dan más profundidad a la música, nada más. Que a lo mejor es ya que la banda inició un proceso de cambio, y empezó un proceso de desarrollo, y pues aquí están demostrándolo. Yo no tengo en realidad mucho en contra de que se hayan aventado un poco más hacia lo desconocido, en su nuevo disco, el cual es este. Sin embargo, yo creo que le resta muchos puntos, a lo que bien podría haber sido un disco casi perfecto. Porque, bueno, pues yo conozco bandas, nada más les voy a mencionar a Imperial Triumphant, que incluye orquestaciones o incluso coros en sus álbumes, y que le dan un aspecto mucho más sombrío, hacen que las canciones se vuelvan un poco más oscuras, más potentes en ese aspecto de oscuridad. Y pues aquí no lo noto así, en cambio lo que aquí sucede es al revés, se desconvierte lo que se está tratando de contarnos aquí, con ritmos lentos, muy pesados, muy marcados por una batería, un bajo con un sonido muy natural, y que hacen propenso a uno a querer salir de las trincheras imaginarias en donde estamos atrapados. Bueno, la verdad, no está mal hecho estas orquestaciones, pero es lo que yo siento que pasa. Luego, pues los temas líricos, que sí leí las letras, ahora sí las leí, en muy raros casos les doy una checada, porque noté que se estaba haciendo como inclinación o insinuación hacia una historia, a lo mejor, entonces pues me puse a investigar, me puse a ver de qué trataban las letras, y la verdad se me hacen bastante confusas, no podría decirles si se trata de una persona, si se trata de tres o de cuatro, o de las que se vaya a tratar, pero no podría decirles exactamente si se trata de alguna persona, o de en qué país está sucediendo, o en qué año está sucediendo, o sea, está algo confuso, y a lo mejor cada canción es bastante individual, a lo mejor no es un álbum conceptual, pero está difícil de poder entender esto que son los temas líricos, que no se salen de lo que es la Primera Guerra Mundial, que yo pensaba al principio, de escuchar esa banda que estos 1914 retrataban la Primera Guerra Mundial en general, y les había también mencionado, que a lo mejor hablaban sobre la insignificancia de la vida humana, durante la Gran Guerra, y a lo mejor están exponiendo sus temas, exponiendo y dándole cabida a esa idea, en este es un nuevo disco, ya que no se llega a nada en esas de sus letras, simplemente muere un soldado del pelotón, y si no me equivoco a otro lo matan, ahí mismo por irse a esconder a su trinchera, creo ya después de haber hecho una matanza, o algo así, o sea, está buena la historia, está bien relatado lo que se busca, aunque es confuso, sí se respetan los ideales que quiere manejar la banda, este disco como tal, tiene un rumbo muy interesante, y sin haberlo juzgado, por la ideología que nos planteó la banda, a lo mejor por toda la parafernalia que trae, pudiera haber sido un disco casi perfecto, como se los había mencionado al principio, sin embargo, pues estas orquestaciones, aunque repito que no están mal, hace que se pierda un poco el sentido, o hace que yo pierda un poco el sentido, de lo que se nos plantea originalmente, así que le voy a dar un 8.5, o tal vez un 9 de calificación a este disco, que está muy bueno, y si no conocen a la banda, se la recomiendo ampliamente, si les gusta el black metal, o el doom metal, cualquiera de los dos, está bastante bien, porque pues los combinan, este, de una manera homogénea, casi casi, este, es una montaña rusa, esta banda, de, de, de estos dos géneros, sube y baja, sube y baja, en lo que, son estos dos subgéneros del metal, eso es todo lo que yo tenía que decirles, y muchas gracias por ver, espero que a ustedes también les guste este disco, y pues dejen de su opinión en los comentarios, quiero leerlos, hasta luego.